¿Y por qué motivo una mujer de Argentina tiene que regular la opinión de venezolanos acá sobre cuestiones que debe decidir cada uno por sí mismo? ¿No? O sea, qué interesante pensarlo. O sea que es un feminismo que tiene que condicionar además las opiniones políticas sobre el arte humorístico político y sobre la crítica política. O sea que sigue trabajando la censura y la impugnación en contra de quien haga cualquier crítica. Pero qué feminismo raro, che. Y en un contexto donde además se para del lado de las derechas porque...